¡Suscríbete! Ya cayó la primera ardilla, es una de las grandes porque hay muchas crías, entonces ya cayó la primera, que no caiga la segunda con el Dianita Storm Rider, ahí está miren, estamos grabando con la visión nocturna, y ahí está, aquí hay demasiadas en este bulto de madera, chéquense allá la barda que está llena, llena de palomas, ahí llegó una huilota miren. Entonces ya cayó la primera, es una de las grandes como les digo, estas ardillas aquí hacen demasiado daño, pues están comiéndose relativamente el maíz, esto provoca una merma aquí a las bodegas de grano que están aquí a mi espalda, entonces vamos a tratar de bajar algunas pocas y algunos pichones también. Aunque hay demasiada paloma, todavía no empieza la temporada, pero pues ya estamos ansiosos, estamos a 10 de octubre si no me equivoco, así que pues estamos ansiosos de que se abra el 27 de este mes de octubre, en la temporada de paloma a la blanca y la temporada de huilota, así que aquí hay demasiada, se las voy a grabar para que las vean, y chequense ya, vamos a la primera ardilla señores, vamos a esperar a ver si sale otra, a cazarlas aquí, con el Dianita Storm Rider, ahí está miren, chuleta. Aquí está miren, aquí se la llevan las ardillas haciendo y deshaciendo un cochinero aquí miren, eso no importa, no pasa nada, pero los granos y eso sí, aquí tengo varias palomitas miren, que hubo varias palomas, ahí van los pichones miren, no los había visto, allá vienen, ahorita la vamos a cazar, pero vamos a ver si cazamos otra ardilla, me voy a preparar con la cámara esta del rifle, para grabarles una mejor toma más cercana y que se note. Ahí está otra mi gente, ahí está otra, vamos a ver si le pegamos, está bueno el aire y me muevo bastante, pero vamos a tirar la cabeza, vamos, sentada, sentada, sentada señores, sit down. Pile, 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 pile. Conejo. Está pegado, miras, está pegado. Ahí va otro día. Ese penejo está pegado aquí otro día, aquí otro día. Hay demasiadas mierdas, hay demasiadas. Bueno, en un instante hicimos un despapalle, allá está otra ardilla, aquí está otra más cerquita también, están demasiadas ardillas, lo voy a grabar, le saqué el cargador porque se vació. Los siete tiros me los acabé, le voy a grabar otro también, chequense. Estamos grabando. Sentada, sentada. Pura cabeza mi raza. Ahí está, miren. Se llamaba. Una más. Ahí empezó la alerta mi gente. Ya empezó la alerta de... ¿Escuchan? Ya empezó la alerta de las mismas, este... Ardillas. Bueno. Llevamos la primera que le pegamos allá. Llamo a esta segunda que tiene un chamoyero. Bueno, aquí estoy viendo una, un conejo, una más, creo que le pegué. Y otra que botó, no sé si caería ahí o no. Pero bueno, vamos a buscarla. A ver qué pasó. Aquí está en la jardilla, miren, están demasiadas. Hay demasiadas. Bueno. Te lo voy a mostrar, miren. Vamos a ponerla aquí. Aquí está el primer conejo, miren. Ahí está el chamoyero macizo. Pero como les digo, como que le pegué en el ojo. No sé por qué últimamente les tiro la cabeza y les pego en los ojos. Últimamente me ha pasado eso. Estoy pendiente porque aquí pueden andar más ardillas. Pero como ya no tengo el rifle, pues ya no. Ahí está, miren. Este es un conejón rosa. Súper, súper conejo. Ahí lo tiene en el ojo, mira, lo tiene un sambutido. Con un poquito de chamoy. Este sí no lo vamos a llevar porque ese sí lo vamos a comer. No hay problema. Ese no come como que tanta basura. Se está comiendo granos y así. No hay problema. Por aquí debe de haber otra ardilla. Si es que la encuentro. Bueno, me brinqué una. Aquí está, miren. Este sí la tiene en la pura, pura cholla. Ahí está, miren. Igual tiene un poquito de chamoy ahí. Pero ahí está. Están bien gordas, mi raza. De los que comen maíz aquí, la neta. Bueno, ahí está la segunda. Otro machito, miren. Casi no. Bueno, la segunda. Y le pegué una tercera. Pero hay mucho chamoy. Pero no la miro a ella. Están son... Muy duras. Pero bueno. Hay mucho, mucho chamoy ahí en esa parte, miren. Donde se arrastró y todo. No la alcanzo de visar. No la voy a buscar mucho porque no la veo así por encimita. Entonces no importa. Como les digo. Pues es control de plagas. Así que espero hayan visto el tiro bien ahí. Bien centrado. Entonces llevamos dos ardillas recogidas y un conejito. Excelente. Bueno, ya se pusieron difíciles las ardillas. Alcanzamos a bajar dos. Le pegamos a otras dos. Y un conejo. Entonces, como les dije. Las ardillas se empiezan a pillar. A hacer ruido. Es el llamado como que de alerta para todas. Y ya no salen. Hasta un rato más. Ahorita ya no miro ninguno, la verdad. Me voy a enfocar con un bichón. A ver si alcanzamos a cazar uno. Pero bueno. Ya, ya como les digo. Ya la alerta ya se activó. Ya no va a haber movimiento de ardillas. Hasta más tarde yo creo. Entonces. Voy a buscar un bichón a ver si lo encuentro. Y vamos a darle lata. Seco. Ahí va a salir otro. Ahí va a salir otro. Aquí hay otros dos bichones. Mirá, vamos a ver si les pegamos. Se vino, se vino, se vino, se vino. Ahí cayó. Bueno mirá, se vino un poco el agua. Ya no voy a poder grabarles. Así que nos vemos a la próxima. Espero les haya gustado esta jornada de caza. Con la visión nocturna la acabo de apagar. Pero ahí están. Vienen al dianita. Store Rider. Ya se la saben. Este es su canal Calibre 12. Un Calibre para cada aventura. Los saludos a su compa Dani Ramos. De este es su canal. Vamos a la próxima. Fierro.